Hoy retaré a los compas a encontrar las 4 bases secretas mejor escondidas de todo Minecraft De hecho, yo mismo las he construido siguiendo los mejores tutoriales de Minecraft Y además, he escondido una estrella del nether en cada una El primer compa que encuentre la estrella del nether y la cologe en su pedestal Ganará mi nuevo libro de picnics transformados en animales gratis Y el que pierda, bueno, será un huevo podrido Comenta en la cajita de comentarios, ¿Qué compa crees que ganará? Si Minecraft, Esparta, Raptor o Timba A ver quién acierta, dentro vídeo Así que recordad las normas, tenéis que encontrar la estrella del nether en una de las 4 bases El primero que encuentre deja en su bloque y será el ganador Así que estáis listos 3, 2, 1, y a buscar las bases ¡Aquí botones! ¡Aquí botones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, tibia está buscando una! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? O lo que vayan en grupo Oye pero que en cada base sólo hay una estrella Oye tú, déjate, déjate ¡Pero recordad que sólo hay una! ¡Vamos! ¡Pínate! ¡Se lo va a robar, se lo va a robar! ¡Vamos buscando tu botón! ¡Vale, vale, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, en el camino de Dios! ¡Esta es la iglesia! Es la carta de Jesucristo tiene que haber algo ¡Tiene que estar en el camino! Cuidado que Jesucristo te lleva la luz, eh Todos los caminos llevan a Roma Y esto es Roma, aquí está Diosito A ver, ¡eh! ¡El sacerdote! ¡Hola! ¿Estará detrás del sacerdote? No, no, no está aquí No está aquí, sigue buscando, sigue buscando Por la pared Te vas a matar Recordad que no podéis romper ningún bloque O sea, no podéis romper nada Estamos en aventura, estamos en aventura ¿Y no se activará con esto? No, creo que encontró algo ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado con este! ¡Diosita, llévame contigo! ¡Ole, tú también lo has encontrado! ¡Que el mapa está roto! A ver, a ver ¡Ah, pero tú cuando has venido! No, yo te estoy investigando La base secreta la ha encontrado, pero no encuentro la estrella Esto yo creo que es una base troll ¿Cómo va a ser troll? Mira, mira Esto no es nada, Mike ¿Va a ver un botón o una...? ¡No es nada! ¡No es que lo he encontrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡HOLO! ¡Pero si ti va a llevar aquí medio año! ¡HOLO! ¡HOLO! Pero que sólo hay una estrella en esta base Si vais los dos, sólo lo podéis encontrar uno ¡El que la encuentre primero! ¡Ah, no, no! ¡El que Mike se está aprovechando de ti, Timba! ¡Vale, por ahí no es! ¡No, no, no! ¿Se ha muerto? ¡Ah! ¡Puedo ir por aquí debajo! ¡Puedo ir con las plantas! ¡Esta es mía! No, no, pero no había nada, no ha continuado el camino ¿Y dónde es? ¿A lo mejor es por arriba? Quédate ahí un rato, a ver si es A ver, me quedo aquí un rato ¡Yo estoy buscando entre los colectivos! ¡No hay nada entre los colectivos! ¡Pero Timba, te va a robar la estrella! ¡Por aquí! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Pero cállate, Timba! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Que lo habéis encontrado! ¡En serio! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡¿Qué haces?! ¡Comparte! ¡No, me voy a otra! ¡Eso te pasa por ti! ¿Aquí quién hay? ¡Yo no entiendo! ¡No encuentro nada! ¡Busca, busca, busca, papu! ¡Estás un poco frío, la verdad! Por aquí ¡Qué complicado está esto! ¡Ya han encontrado! ¡Esparta, Timba y Mike también! ¡Base! ¡Sí, sí, sí! ¡He encontrado algo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡He encontrado algo, he encontrado algo! ¡Pero no puedes romper, ¿no? ¡No! ¡Aquí, aquí está la puerta! ¡Esto no es nada! ¡Mike, pero no lo grites que te lo vas a robar rápido! ¡Ah, vale! ¡No he encontrado nada! ¿Dónde está? ¿Dónde está la rata? ¡Sifteo, sifteo! ¡Esparta es el primero que encontrará la base! ¡Aquí no hay nada! ¡Hasta usar 30 hornos y aún no lo encuentro! ¡En alguno tiene que estar! ¡Tienes que encontrar la estrella del Nether! ¡Pues te falta comer los cofres! ¡Puedes estar en los baúles! ¡Uy, los baúles también! ¡Deja de darme problemas y llame soluciones! ¡Pero un momento! ¿Esto es la base? Supongo ¡Pero un momento gigante! ¡El clan de los ajolotes! ¡Pero si no lo encontraba en el anterior menos lo voy a encontrar ahora! ¡Pues aquí te quedan unos cuantos cofres por revisar! ¡Y más hornos! ¡Auxilio árbitro! ¡Tengo un problema! ¡No árbitro, no te vayas! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ayúdame a buscar! ¡Auxilio árbitro! ¡Y aquí tenemos a nuestro siguiente participante! ¡Timbaueka! ¿Qué haces diamante? ¡Me he robado el diamante! ¡Me he encontrado la estrella! ¡Pero por lo menos voy a ver un diamante, chaval! ¡Pero que no! ¡Que tienes que encontrar la estrella! ¡Como que un diamante no importa! ¡Esta base es gigante, eh! A ver, puede estar en todos lados En los cultivos, en el negro ¿Dónde está? ¡También están los cuadros invisibles! ¡Más cuadros invisibles! ¡Más cuadros invisibles! ¡Puede estar debajo de cualquier bloque! ¡O sea, recuerda! ¡Que es verdad que hay diamante aquí! ¡Pero es que hace aquí este! ¡Pero que haces aquí! ¡Pero es que no encuentro la entrada! ¡Pues sigue buscando! ¡Simba que te va a robar la estrella! ¡Tú! ¡Fuera, chuchu! ¡Que te va a robar la estrella! ¡Esta es mi mitad! ¡Esta es mi mitad! ¡Y la otra es la tuya! ¡Es buena! ¡Es buena estrategia! ¡A mí no me gusta! ¡La otra te dejé a esa! ¡A ver! ¿Quién guardaría una estrella en un horno? ¿Qué sentido? Hay barriles también, ¿eh? ¿Ha encontrado otra sala? ¡Qué locura de sala, Timba! ¡No! ¡Esta es muy grande! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a buscar la otra entrada! ¡Mike! ¡Seguro que es buena idea abandonar la base de Timba! ¡La tuya no sabe! ¡Esta es muy pequeña! ¡Solo hay que saber cómo entrar! ¡Ah! ¡Mira! 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 Hay que venir de aquí.. Sí pero, solo veis esto... puede ser en cualquier árbol, ¿eh? O cualquier agujero. Es un misterio... Muy misterioso A ver, estás caliente, solo digo eso, voy a ver cómo está Raptor Pero, Raptor No has encontrado tu base O sea, tienes que utilizar la lógica Tu base, para encontrarla, tienes que usar la lógica Acabo de encontrar algo raro Esto no es de este bioma Esto no es de este bioma El árbol, de verdad, es de otro bioma ¡Qué grande! Vamos, se encontró su base secreta Por fin, por fin A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es todo esto? ¡Hola, es un templo! Un árbol Bro, aún nadie ha encontrado la estrella Puede ser el primero que ha sido el último en encontrar lo que hace Vamos, vamos, vamos Atento, atento, atento Baja, baja, baja ¿Qué es? ¿Qué es? La mina Creo que si tienes que buscar por la mina Vas a perder Eso está complicado Corre, corre, corre Voy a revisar Vale, vale, voy a revisar tus compañeros A ver si alguien lo ha encontrado ¡Hola, hola, hola! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡Uf! Chaval, qué locura ¡Mira, mira, mira! ¡Armaduras! ¡Armaduras! ¡Otra de diamante! Vale, vale, voy a revisar cómo va Asparta Tal vez ha conseguido una estrella ¿Asparta, dónde estás? ¡Cállate, cállate, cállate! Alguien tiene que encontrar la base Y encontrar la estrella Y entonces salgo yo y se la robo Pero que nadie va a venir a tu base Que todos han encontrado la suya ¡Cállate! ¿Cómo me has encontrado? ¿Qué es lo que estás escondido? Que pues te ve el tag Ya ha revisado todo, todos los cobres, todos los cerros ¡No hay nada! ¡Absolutamente nada! ¡Nada! A ver, pues sigue buscando Tal vez hay entradas secretas ¡Secretas! Puede ser que hayan aún más entradas Aparte de esto O sea, si he mirado hasta los bloques de agua que hay aquí ¡No hay nada! ¿Ya has buscado por el... Estaba en su base Timas está en su base O sea, que alguien va a encontrar la estrella en nada ¡Encontrar, ¡Encontrar la entrada! ¡QUE QUEE QUEE QUEE! ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué haces ahí dentro? ¿¿Qué...? ¿Pero que es la de Sparda? ¿Qué haces ahí dentro? ¿Pero que es la de Sparda? Ah, no pases Y esta encontrando la de su estrella ¡No tenemos tiempo! ¡En un contacto! Ahora sí, ahora sí Esto no puede estar aquí porque estoy aquí ¿Pero hay de a ver? ¿Dime que va ahí, no? A ver si bajo Pero baja, has comido mucho Creo que si, si, si Si, si No, no he encontrado Es mas grande de lo que parecia El cuadro, el cuadro es lo primero Lo peor que quiero ser el cuadro Es muy pequeña, esta base es muy pequeña Vale, vale, ya lo tienes, ya lo tienes Puede ser el primero en encontrarlo, vamos Mike Aquí hay cristal debajo de... Hay algo debajo, si, 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 si Hay algo debajo de las camas, hay cristal Ahí hay cofres Hay otro piso, hay que bajar Hay un sitio secreto, hay un sitio secreto Si, pues tienes que encontrar la palanca Yo no encuentro nada He encontrado muchos cofres yo Vamos Mike Vale, voy a ver como esta Esparta Vamos, vamos, vamos Hay otro hueco, hay otro hueco Mira, hay un cuadro aquí No, otro cuadro Debajo de las camas verdad No es por aquí ¿Qué? No es por aquí Si, si es por aquí ¿Qué? ¡Retrol! 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 Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí ¡Ahí está aquí! ¡La he encontradoísimo! Vale, pero no tienes que dejarla Tienes que dejarla No, corre A ver, Esparta ha ganado Esparta está encerrado ¡Tro! ¡Ha encontrado el cobre! ¡Pues rápido! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Rápido! ¡CORRE! ¡CORRE! ¡Que está yendo! ¡La Milla Esparta corre! ¡Ah, no! No es verdad Esparta no puede salir nunca Esparta ha perdido ¡Espartas ha perdido! ¡Pero rompe, rompe! ¡Que no, no te puedes romper! ¡¿Como es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Que no puede salir! ¡Que no puede salir! ¡ jeżeli fuera! ¡Aentro, adentro! ¡me odio! ¡Yo también lo he encontrado! ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Esto está encerrado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, pídate, pídate que aún tienes que poder ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papo! Lo siento, Spartan, pero te tengo que dejar aquí, ¿eh? ¡Sácame! ¡Corre, corre, corre! ¡Es esta rastra inútil! ¡Es esta! ¡Adiós mío! ¡Quítate! ¡Pero que no puedo subir tampoco! ¡Eh! ¡Que no puedo salir! ¡Que no puedo salir! ¡Sala ahora! ¡Sala ahora! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Otra vez! ¡No puedo salir! ¡Ah! ¡Vala! ¡Lo tengo! ¡No tengo, lo tengo! ¡Dónde está la zona? ¡Me lo saca! ¡No lo saquen! ¡No lo saquen! ¡No lo saquen! ¡No lo saquen! ¡Que ha salido! ¡Que ha salido! ¡Que ha salido! ¡Que hay barbatón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Que llega el after primero! ¡Que llega el after primero! ¡Hala, chaval! ¡Es hasta Imae! ¡Venga! ¡Oh no! ¡Bueno, no os preocupéis! ¡Que el último su juego podrido! ¡El último su juego podrido! ¡No! ¡Y el Timba! ¡Eso la primera pregunta! ¿Verdad Timba dónde está? ¡Es verdad! ¿Y el Timba? ¡Pero si estaba aquí! ¡Si es el segundo en encontrarla! ¡Esa base era muy grande! ¡Se me dio más diferente! ¡Timba! ¿Me se ha metido? ¡Hombre no está en su base! ¡Pero mira lo que ahí está! ¡Que hace! ¡Está invocando el Wither! ¡Está invocando el Wither! ¡Esa estrella no vale! ¡Pero Timba! ¡Pero que esto ya estaba en tu base! ¡Que no tienes que invocar a nada! ¡Lo he buscado por todos lados! ¡Que si! ¡Pero que hace! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Que ha encontrado la estrella! ¡Pero que hace! ¡Que flota! ¡Que flota! ¡Que flota! ¡Eh! ¡Soy el único que ha vivido! ¡Lo he ganado! ¡Que flota! ¡Que flota! ¡Que flota! ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor Detective Y también acompañándonos de nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Dix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo En busca de la esmeralda perdida